El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. Bueno, por supuesto, ahí para los amigos de la banda Elefante, un saludo para cada uno de ellos. Muchísimas gracias por pintarnos todos los días a través de su música de color azul. Dicen que el color azul es Abre Caminos, así que muchas, muchísimas gracias por abrir nuestros caminos día a día. Muchas, pero muchísimas gracias. Un saludo para mi querida Martita, para Marta Tapia. Ahí les mandamos un saludo a Marta Tapia, que me vino a visitar hoy. Y por aquí está, mire, vino para mostrarme que realmente todavía se acuerda de mí. Muchísimas gracias. Un saludo para los amigos ahí en Aguascalientes. ELEFANTE, para Teresa Monroy, Irma Palencia, para Paula Medina, para Dora Dardó, mi prima, para Blanca Gutiño. Muchísimas gracias por estar ahí y siempre siguiendo los pasos de ELEFANTE. Muchísimas gracias. Ahí está esa que se llama Tras de Ti. ¿Cómo estás? ¿Qué me sirven las estrellas? Ahora que no estás de aquí, las noches y las dos de ayer. ¿Qué me sirven las estrellas? 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 Como perdidos en el tiempo Pasaré con dos bandas Y ahora dorme con tu rima Solo esperando tu reyes El señor tiene dos y Es que está en la promoción por acá La luz que entra por mi ventana Es que te veo en mi cama Tras de ti todas las noches Si todas las canciones Y me traigo en mi cama Si se fueron tras de ti Es madrugada Y los restos que me matan Y más de un millón de sueños Que ya nunca va a ser Y más de un millón de sueños Bueno, si se fueron detrás de ti Muchas, pero muchísimas gracias Porque seguramente vendrán detrás de nosotros también Muchas, pero muchísimas gracias Bendiciones Por ahí un saludo para L Elefante Muchísimas gracias Carmen Torres ¿Cómo estás? Quinto mandamiento Muy buenas tardes Laura Infante ¿Cómo estás? Oye, bendiciones para ustedes Y para los que se están quejando Que nos está lloviendo en California Aquí les mando Para que se alivien un poquito El desconcierto El desconcierto Y de repente hasta los inconvenientes de la lluvia Aguacero con Elefante Se atreve a que me iremos lejos Si me equiparé con tu recuerdo No será fácil Dejar los sueños Guardarlos en un cajón Nos vimos cuando cumplimos Y nos perdimos en el trinco Al que diste Esto me veo En este rincón Y nos demos al contrario Te damos más en el día Ahora es demasiado tarde Solo queda sentar Tiempo es así Un aguacero Está cayendo Quiero nacer Quiero hablar lejos de ti Un aguacero Rompiendo el cielo Tengo tantas ganas de vivir Tiempo es así 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 En las emisoras que pertenecen Al círculo radial Acariciame SP.com Eso es lo que hacemos Para Banda Elefante Nos encanta proyectar Esa música tan bonita Que tiene y que nos ha compartido Ya por casi 15 años Así que saludos para ustedes Y un saludo para Debbie Torres Miuci Que también ya está Integrada en uno de los Clubes de Banda Elefante Nuestra querida Carmen Torres Para Gatita Miau Gracias por eso Es una de mis seguidoras También Para Manolo Cruz Hasta Ecuador Va nuestro saludo Adri Medina ¿Cómo estás Adri Medina? Muchísimas gracias Por compartir nuestros enlaces Se te quiere y se te aprecia mucho Dulce María Suárez Para Blanca Gudiño Romina Y Tati Quiñones Para Elda Florido Gracias Sandro Fernández Clara Rus Gallegos Muchas gracias Por siempre estar por ahí Apoyando a su banda Banda Elefante En el amor No hay medidas Y que las reglas A veces suelen Seré Tu pesadilla Tu peor enemigo El más aburrido Y cruel distrares Un salto a vacío El veneno Más letal Vamos A buscarle pesques Al gato A probar Nosotros Zapatos A jugar A jugar Con la realidad Vamos A cortarle Peras Al olmo No arriesgars Sería el colmo Un insulto A la libertad Sabes Sabes El mundo Es una Primera Puedes ir Donde quieras Y volver Si lo Serás Sabes Sabes Que Dios Nos puso En la vida Todo es cosa De abrir el corazón Sin medida Sin juramentos Sin juramentos Solo diciendo la verdad Sin tanto cuento Con el alma Y nada más Y vamos Y vamos A buscarle tres Cés al gato A probar Nosotros Zapatos A jugar Con la realidad Y vamos A cortarle Peras Al olmo No arriesgars Sería el colmo Un insulto A la libertad Vamos Deprisa Vamos Sin miedo Vamos Vamos Sin dudas Vamos Arriba Vamos A la libertad Vamos Arriba Muchas gracias Muchísimas gracias A todos los amigos Y por supuesto Yo feliz de la vida Saben que hoy Parte de nuestro programa Se lo vamos a dedicar A los chicos Que igual Como banda elefante Algún día Iniciaron Una carrera artística Como cantantes Como Intérpretes De la vida A través de las notas musicales Hoy estarán conmigo Cinco De los Ex integrantes De la banda Bueno Por ahí va a venir Angie Morpiz Kenny Jesús Y Alondra Primero de ellos Los tendremos De las cinco A las siete De la noche En acariciame SP.com Así que Ahí te encargo Que te sintonices Baja la aplicación Y acompáñanos Muchas Pero muchísimas gracias Y dentro de muy poco También Primero Dios Tendremos una noticia Muy bonita Con banda elefante Con banda elefante Y por supuesto La vamos a compartir Contigo Elefante Esta tarde En el torramesa De acariciame SP.com Gracias Marta Por mi café Mira Dime lo que esconde Tu mirar Y te doy El lado izquierdo De mi pecho Dime lo que se te ve A tus pies El mundo entero Por un beso Mi regalo Toda la luz De la luna Mi pasado Mi fortuna Mi futuro Mi razón Esta noche No la cambio Por ninguna Si esta vida Es solo una Contigo Sabe mejor Dime lo que se te ve Dame el universo De tu cara Y te doy mi vida entera Y mucho más Dame alguna De tus madrugadas Y te doy Mi corazón Por la mitad Te regalo Toda la luz De la luna Mi pasado Mi fortuna Mi futuro Mi razón Esta noche No la cambio No la cambio Por ninguna Si esta vida Es solo una Contigo Sabe mejor Mi corazón Mi corazón Tiene que tomar Que hacer 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 La luna Esperanza Dame noches que no acaban Un beso robado, un pecado, una canción Y no digas nada, se me ilustra en madrugada Mis latidos, mis sentidos, mi respiración Bueno, la verdad que si vienes a visitarme Martita No te puedo decir sin mi selfie Muchísimas gracias los amigos Y bueno, ahí estamos tomando cafecito Se les invita a un cafecito acá en el 8610 Banais Boulevard Panorama City, California, 91402 Ustedes saben que tenemos una cita de lunes a viernes Con Banda Elefante a las 3 y media de la tarde En acariciame SP.com Muchas, pero muchísimas gracias Este enlace lo estamos haciendo Tuvimos una convivencia con Gordito Tracks Creo que fue el 23 de septiembre Y desde entonces estábamos haciendo un programa en la noche Con música, solo música de Banda Elefante Después de que terminaba mi programa de Acariciame Y luego cambiamos el horario a las 3 y media de la tarde Y desde entonces estamos haciéndote la invitación Para que todos los días te conectes desde nuestra aplicación O entres a la página de Acariciame SP.com Quiero mandarle un pensamiento muy bonito Y quiero compartirlo con mi amiga Samantha Aurora Bonllovera Mi querida Samantha, recuerda Un pequeño abrazo puede secar muchas lágrimas Una pequeña palabra llena de amor Puede colmarnos de felicidad Una pequeña sonrisa puede cambiar al mundo Son esas pequeñas cosas que construye nuestro mundo Llenándolo de felicidad y mucho amor Así que gracias mi amiga Por llenar este mundo de felicidad Para mí con tu bonita amistad Que la sigas pasando súper bien Y te dedicamos esta cancioncita Y gracias por siempre estar apoyando a tu Banda Elefante Gracias Oye y las fotografías están a todo lo que va Muchas razones esta noche Para querer oír tu voz Para buscar por los rincones Un poquitito de calor Muchas mentiras allá afuera Muchas verdades en tu piel Que tira la primera piedra No, no digas nada Olvida todo, solo ven, ven, ven Esta noche las estrellas te inundirán Que se pierda la cordura entre tú y yo Las cosas que nos da la vida Las cosas que nos da la vida Ven, ven, ven Muchas razones esta noche Para morir y renacer Y quien está libre de culpa No, no digas nada Olvida todo, solo ven, ven, ven Esta noche quiero estar entre tus brazos Y perder poquito a poco la razón Bajo la mirada de la luna Ven, ven, ven Si quieres me pierdo contigo Si quieres me olvido de ti Pero esta noche ¿Por qué no te acercas a mí? ¿Por qué no te acercas a mí? ¿Por qué no te acercas a mí? Ven, ven, ven Esta noche las estrellas te iluminan Que se pierda la cordura entre tú y yo Son las cosas que nos da la vida Ven, ven, ven Esta noche quiero estar entre tus brazos Y perder poquito a poco la razón Bajo la mirada de la luna Ven, ven, ven Ay, 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 ay La vida me quedaron, ¿eh? Ay, 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 ay Bueno, muchas, pero muchísimas gracias Por siempre venir Gracias por acompañarme Gracias por ser parte de mi vida Gracias por acompañarnos Durante todo el año Por ahí me están diciendo los amigos En el chat de acariciamesp.com Bueno, ya casi es martes Dice, oye, qué bárbaro El tiempo se nos va súper, súper rápido Estamos al lunes Son las 4 de la tarde con 21 minutos Y estamos con la música de Banda Elefante Y por supuesto A las 5 de la tarde Llegarán nuestros chicos De exintegrantes de la banda Así que ahí los estaremos esperando Mientras tanto, saludos 7991 7907 Por ahí me están diciendo Si ya tengo el árbol de Navidad Todavía no lo tengo Pero estoy en el plan De ponerlo el próximo domingo Después del evento El evento lo tengo el 26 El sábado Y luego quiero el domingo Pues compartir con mi familia Y tratar de poner el árbol De Navidad A mí me encanta también La época de Navidad Porque sin duda alguna Es una época En la que Aunque nos ponemos muchos De nosotros nos ponemos nostálgicos También es una época Para celebrar Y como dicen en el chat Para dar gracias a Dios Por un año más Que sin duda alguna Lo hayamos vivido Como lo hayamos vivido Lo vivimos Y estamos vivos Y seguimos adelante Y recuerda Siempre tenemos que seguir avanzando Siempre tenemos que pensar Que aunque muchas veces Una sonrisa No siempre significa felicidad También una lágrima No siempre significa tristeza Así que A seguir Y a seguir adelante Muchas Pero muchísimas gracias Por haberme acompañado Esta tarde Con Banda Elefante Y por supuesto Yo me Continúo Me quedo aquí Con ustedes Hasta las 7 de la noche Con el programa Regular de Acariciame Soy tu amiga Sandra Peláez Un saludo para todos Todos los diferentes Club de Banda Elefante Mi querida Samantha Te quiero muchísimo Y aquí te mando Un abrazo Enorme Enorme Marta viene acá Mandémosle un abrazo Juntas a nuestra querida Samantha Y a todos los del Club De Banda Elefante Un abrazo Para todos Dice que no Que no volverás Que ya nada importa Que nada es igual Que se te acabó El vino y el pan Y poquito a poco Las ganas de amar No sé qué pasó Ni qué pasarán A veces la vida Nos trata Tan mal Yo aquí seguiré Te marcharás Lejando recuerdos Y el último adiós Lavado a mi pecho Pantas más Te muerden Cadenas Te hagan Señales de una tempestad Sabora amargo Sobre la Millones De sueños Dormidos Muy el De tu gobierno Por llegar A mí De historias Sin final Y que puedo hacer De que se mirar Ahogar esta pena Quererte olvidar Si vives en mí Si nunca te irás Te llevo tan dentro No sé lo que haré Ni se lo que harás Pero si regresas Me vas a encontrar Aquí seguiré Te marcharás Mirando recuerdos Y el último adiós Clamando en mi pecho Fantasmas Que mueven Cadenas De que se me hagan Señales de una tempestad Sabora amargo Sobre la Y yo Desde sueños Dormidos Muriendo Me pudo el cielo Por llegar La triste historia Sin final Mi mundo Se ha quedado Parado Y esta vida La quiero Caminar Pero a tu lado Fantasmas De muerte Cadenas De ataque Los señales De una tempestad Sabora amargo Sobre la Y yo Desde sueños Dormidos Muriendo Y como el cielo Por llegar La triste historia Sin final Hasta De muerte Madre Se ha quedado Un saludo Para Betsy Para Caco Para Manolo Para todos los amigos Para Paul Viajero Por supuesto Muchas pero muchísimas gracias Que se la sigan pasando súper bien Y recuerda que te espero Todos los días De lunes a viernes A las tres y media de la tarde Desde acariciame SP.com Hasta la próxima Pórtense bien Y se porta mal Me invitan La música de ayer Hoy siempre Solamente la escucharás Aquí En acariciame SP.com